Hola, soy Jasmine Aragón, tengo 18 años, soy de Córdoba y actualmente integro a la selección de natación paralímpica argentina. Estamos compitiendo en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 y el domingo 26 fue mi primera carrera en los 100 metros de espalda, donde mejoré 2 segundos mi marca. La próxima carrera es el miércoles 28 por la tarde, donde voy a estar nadando los 100 metros mariposa. Bueno, son mis primeros juegos, así que los estoy disfrutando muchísimo, aprendiendo de esto que tanto me gusta y feliz de compartirlo con todo el equipo argentino y los mejores deportistas del continente. Les mando un saludo grande a todo Carlos Paz, Córdoba y Argentina y gracias por el apoyo de siempre. ¡Chau!